¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con los Emily, donde todo es fácil de hacer y delicioso para comer. Hoy les tengo tres snacks saludables, simples y deliciosos para el resto de la escuela. Si usted tiene hijos que van al resto de escuela, esto es perfecto. O si usted misma va al resto de escuela, perfecto también. Son simples y deliciosos y no toman ningún tiempo en hacerlo. El primer snack que vamos a hacer es pan con Nutella y banano. ¡Vamos a empezar! Los ingredientes son tres simples ingredientes nada más para este delicioso snack de Nutella y banano. Vamos a agitar pan integral, vamos a agitar la Nutella y un banano. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Aquí está nuestro primero snack que es pan integral con Nutella y banano. El segundo snack que vamos a hacer es una ensalada de frutas con granola y whipped cream. ¡Vamos a empezar! ¡Suscríbete al canal! Ok mi gente, el último snack de hoy vamos a hacer es galleta salada con queso de papa y jamón. Gracias. 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 Bueno, ya terminamos con nuestros tres snacks deliciosos, simples y rapidísimos de hacer para ustedes, sus hijos y todo el mundo de su familia que va a regreso a clase. Entonces, vamos a decirlo de nuevo. Aquí tengo mi galletita con jamón y queso. Ustedes lo pueden ver. Aquí nuestra deliciosa ensalada de fruta con granola y whipped cream. Y de último, nuestro pan con Nutella y banano. ¡Delicioso! Por favor. Muchas gracias por su sintonía. Espero que les haya gustado tus tres snacks. Si les gustó, por favor, manito arriba y no se olviden de suscribirse a este canal para más recetas como esta. Gracias por todo y yo soy Rosemary y lo veo hasta la próxima. Bye!